Bueno y esta vez nos vinimos todos los locos por el certerismo al Cerro Buenavista a disfrutar de tres cumples bien bonitas y bien chivas el Cerro Jacinta, el Cerro Lucía y el Cerro Francisco esta vez con bastante gente que nos acompaña con Locos por el Cenderismo disfrutando de las mejores vistas de acá del Cerro Buenavista por supuesto y acá en este sector de aquí podemos lograr ver todo lo que es el Cerro Chilipó así que esto y más nos espera en esta ruta en Locos por el Cenderismo ¡Un saludo a todos los locos por el Cenderismo! Bueno y antes de iniciar la caminata nos tenemos un lugar donde vamos a sacar unas cuantas fotos porque es un alto bastante bonito donde tiene una vista chivisima Bueno y aquí empezamos un poco la parte de la ruta esta es el inicio de la ruta venimos con uno de los guías de la zona de acá del Cerro Buenavista con Don Walter, Don Walter cuéntanos un poquito más o menos acá hacia dónde vamos y cuál va a ser el itinerario que nos va a llevar hasta los Tres Pastorcillos y aquí vamos a bajar al albergue donde vamos a tener un pequeño desayuno un café con cajón y de ahí pasamos a comenzar a cominar el decorrido de los Tres Pastorcillos empezando en Jacinta de ahí pasamos a Lucía y después a Francisco después de irnos nos vamos a albergue al morro Ok, entonces nos van a recibir con un cafecito entonces Don Walter Que manera, entonces todos están listos para el cafecito verdad vamos para el primer albergue con Don Walter que nos va a llevar para empezar todo el recorrido ya fuerte hacia lo que es el primer cerro que es Jacinta, ¿cierto? Jacinta Ok, perfecto, entonces vamos con locos por el Cenderismo a disfrutar de esta ruta con todos los loquillos Bueno, aquí vamos bajando un bosque muy bonito, un bosque húmedo con una vegetación muy chiva vegetación de foto, vean que chiva, vean que bonito y aquí estamos casi llegando al albergue en el cual nos dicen los del lugar que vamos a tomarnos un cafecito entonces vamos por ese café con todos los locos por el Cenderismo ¡Vamos! Bueno y en ese momento llegamos ya al albergue donde nos vamos a tomar por fin el tan deseado cafecito después de una pequeña caminadita, no muy fuerte sencilla, de bajada, un bosque húmedo muy bonito por cierto y llegamos acá como a una pequeña huerta donde está el albergue de la finca de los tres pastorcillos entonces vamos a tomarnos el café y seguimos con la ruta por cierto aquí podemos llenar agua todos los que quieran visitar el lugar pueden venir con el camelback vacío que aquí pueden llenar Bueno y con este frío ya aquí en el albergue listos para la caminada un agua dulcita o un cafecito caliente con pastelito listo para agarrar fuerzas entonces vámonos para la ruta después de calentarnos No, there ain't no stopping us Fly without boarding pass Couldn't catch me, I'll be moving fast Call me a shooting star Let them know who you are Flying up and above Wish on a star Time to show them who's in charge Call me a shooting star 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 You just can't get a gun ¿Vean qué interesante? Lo que se encuentra ahora aquí en la naturaleza ¿Vean como estos hongos? Esos que están aquí, son hongos Formaron un ciculo casi perfecto hermosa la naturaleza ok bueno y a partir de este momento llegamos al primer cerro que es el cerro Casinta aquí vemos donde todos se están tomando unas cuantas fotos pero lo más chiva de este lugar acá estamos aproximadamente a 10 minutos del albergue donde nos tomamos el café y el agua dulce así que no es mucho el tiempo que se recorre el albergue acá pero tenemos una vista de 360 grados de hecho en el sector en ese sector donde están esas antenas fue donde estuvimos tomando unas fotos en el cerro por acá en esa parte de aquí logramos ver también parte de lo que es el albergue entonces aquí estamos en el primer cerro de los tres patrocinios el cerro Casinta bueno ya bajamos el cerro Casinta uno de los cerros que hay acá de los tres pastorcillos ahora vamos a uno de los más durillos de acá del lugar que es el cerro Lucía y entonces vamos a ir despacio vamos tranquilos disfrutando un poco del camino y de la ruta para que no se sienta tan cansado porque ese es el secreto ya voy un poco agitado porque empezamos a subir el cerro Santa Lucía bueno ya estamos en un bosque que parece de película de terror pero muy chiva muy 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 bonito la verdad aquí vamos Lucía aquí vamos vamos para arriba vean la neblina como ha ido llenando la la vegetación pero ahí vamos seguimos subiendo seguimos seguimos bueno estamos llegando a la parte alta del cerro Lucía un ascenso fuertecito no digo que no así le saca uno el sudor le acelera el corazón y lo pone agitado verdad para que todos los que vengan por acá sepan que el cerro Lucía tiene su su dificultad así que ya casi llegamos voy a agarrar un poquito de aire pronto nos vemos bueno y una vez ya aquí en el cerro Lucía llegamos a un punto donde todos pueden venir a tomarse unas fotos en este mirador unas piedras en las que se ve chivísima la parte del cerro de allá de Buenavista bueno y una vez de la cumbre del cerro de Lucía vamos hacia el cerro Francisco para culminar esta ruta de los tres pastorcillos este cerro Francisco es el cerro más alto de los tres pastorcillos pero parece que la dificultad para llegar a él no es tanta entonces aquí vamos un bosque muy bonito con un sendero con un sendero accesible seguimos estamos locos por el senderismo bueno ahora si llegamos al cerro Francisco tres mil cuatrocientos veinticinco metros sobre el nivel del mar ya este es el tercer cerrito que subimos el más alto aquí están todos sacándose unas cuantas fotos en el rotulito oficial lindo lugar ahora de aquí Gaby vamos a comernos una olla de carne los que pedimos olla de carne arrocito con pollo vamos para el almuerzo pero primero hay que bajar el cerro verdad entonces ese es el tercer cerrito el tercer pastorcillo ahí viene todavía gente terminando de subir eso mi amor eso ya casi culminando la ruta se viene un poquito de agua pero para refrescarnos bueno y como parte de locos con el senderismo también nosotros nos hacemos internacionales nos acompaña el día de hoy nuestra amiga Martica Martica desde Venezuela la chama cuéntenos chama primeramente quiero saber qué es lo que más le ha gustado a usted de Costa Rica esta maravilla que tenemos bueno que tenemos que ya estoy aquí verdad este sus mares sus tierras sus montañas lugares espectaculares para conocer de verdad que sí y cómo anda con el pura vida bueno ahí vamos pura vida esto es pura vida esto es pura vida esto es pura vida y bien chiva y bien tuanis bien chévere eso ahora yo quiero hacerle una pregunta porque me están diciendo por ahí los compañeros que quiero que nos diga aquí en Costa Rica qué significa pollina qué es una pollina la pollina y el copete aquí esto es la pollina mira venga venga enséñanos qué es la pollina venga venga esto es la pollina venga venga qué es la pollina esto es la pollina en Venezuela aquí no sé qué es la pollina aquí se llama pava ah y qué se llama la pollina no sé vamos a averiguarlo vamos a averiguarlo recuerde que estamos locos por el senderismo gracias Costa Rica pura vida bueno y seguimos internacionales en locos por el senderismo hoy nos acompaña Celsi de Ríos desde Colombia cuéntenos Celsi cuál ha sido el lugar que más le ha gustado de Costa Rica en realidad tiene muchos lugares muy lindos este ha sido uno de los más bonitos y la subida bien verraca pero riquísimo se siente uno que está ahí verdad que sí esa era la pregunta que le íbamos a hacer a nuestra acompañante de Venezuela le preguntamos y ahora aquí a Colombia también le vamos a preguntar qué significa verraco y qué significa verraca es que verraco y verraco tiene varios significados o sea verraco es todos los que subieron ah ok o sea fuertes fuertes ah bueno alegres echados para adelante eso así y cuando dice que cuesta más verraca es dura es dura fuerte bueno siento uno que se me sale un poquito el corazón pero un poquito nada más y cómo se ha sentido con el pura vida y cómo se ha sentido con el tuanis super bien bien chiva ya digo ma y todo eso eso bueno excelente entonces estamos desde Colombia también Costa Rica en locos por el senderismo y y y y y